de la noche, cuatro minutos. Muy interesante del cual ya les hablaré aquí en nuestras plataformas, los estoy leyendo ya en nuestro canal de YouTube, nos pueden escribir también a través de X, Facebook y por supuesto TikTok. Hoy vamos a hablar de literalmente lo que se nos viene como sociedad, un tema que se está masificando y que nos está obligando ya a una remodelación de los campos laborales por cuenta de la inteligencia artificial. Y esta es una herramienta que muchos consideran una alerta, otros una ventaja, ya vamos a ver con nuestros invitados. Y está nuevamente sobre la mesa por cuenta de un nuevo análisis del personal técnico del Fondo Monetario Internacional que examinó el impacto potencial de la inteligencia artificial en el mercado laboral mundial. Y aunque son muchos los estudios que predicen la probabilidad de que los empleos sean reemplazados, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que la inteligencia artificial no solo llegó para quedarse o para reemplazar algunos campos laborales, sino para complementarlos. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy, dice la inteligencia artificial, dice el Fondo Monetario Internacional más bien, que casi el 40% del empleo mundial está expuesto a una transformación y por supuesto acabarse o a ser reemplazado. Por eso nos acompañan a esta hora a las 8 de la noche, 5 minutos, dos expertos del tema, Rafael Méndez Decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Qué pena es que yo aquí le puse el decano como apellido, pero es Rafael Méndez, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, que es ya prácticamente de aquí de la casa. Rafael, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, qué alegría seguir alimentando este diálogo alrededor de estos temas tan importantes. El gusto es nuestro y también tenemos para completar este panel de lujo a Fernando Campo González, CEO de la empresa Lintic, enfocado en brindar soluciones tecnológicas y experto también en esta materia, en este campo de la inteligencia artificial. Fernando, un gusto. El gusto es mío, María Camila, y gracias por la invitación para hablar de estos temas a toda Colombia y al mundo. Bueno, quiero empezar planteándoles unas afirmaciones que traía en su análisis, en su reporte del Fondo Monetario Internacional, que dice que la inteligencia artificial transformará la economía global, por lo cual es responsabilidad de los gobiernos y de las empresas asegurarse de que beneficie a la humanidad. Y hay un tema muy importante sobre este reporte del Fondo Monetario Internacional, y es que dice que esta transformación laboral puede afectar mucho más a las economías desarrolladas que a las emergentes. ¿Cómo ve eso? Arranco con usted, Fernando. A ver, yo creo que esto va a afectar tanto a las emergentes como a las desarrolladas. Incluso es un reto y es una oportunidad para que las economías emergentes se acerquen cada vez más a las economías desarrolladas, ya que el reto que tienen los gobiernos es darle conectividad a la ciudadanía y esa conectividad, ¿cómo pueden poder conocer ese conocimiento y conectividad para alcanzar cada vez más y acercarnos cada vez más a la economía desarrollada? Porque eso es lo que nos va a dar la inteligencia artificial. Una afectación, estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 40%, pero afecta de manera positiva si lo sabemos manejar y si los gobiernos toman las decisiones adecuadas. Bueno, quiero escucharlo a usted, Rafael, con la claridad de que estamos aquí en una conversación. Ustedes tienen siempre los micrófonos abiertos, pero también pidiéndoles a ustedes dos que traten de alejarse un poco de su visión de aliados de esta herramienta, porque lo cierto es que sí hay una visión en la cual se genera una alerta y tenemos que considerarla también, porque hay quienes dicen que es mejor de tajo ya aceptar que muchas fuerzas laborales iban a ser reemplazadas y no meternos la idea en la cabeza de que tenemos que seguir desarrollando productos educativos e incluso de formación e injerencia en campos en los que unos años ya no va a haber oportunidad laboral. Rafael. Sí, pues el tema es bastante controvertido y son muchas las posiciones alrededor de la inteligencia artificial y de su impacto sobre la economía y sobre los distintos sectores de la sociedad. Siento yo que la afirmación acerca de que la inteligencia artificial afectará casi el 40% de los empleos podría incluso considerarse exagerada, pero no es de todo falsa. Ciertamente, y esto pasa con todas las revoluciones industriales, la inteligencia artificial viene apareciendo un poco en línea con la cuarta revolución industrial, esta que tiene que ver un poco con los sistemas ciberfísicos y con todas estas nuevas tendencias tecnológicas que facilitan la vida de los seres humanos, definitivamente transforma cierto tipo de acciones que antes, pues digamos que se desarrollaban de cierta manera. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en términos de fuerza laboral, ciertas tareas que son, digamos, muy mecánicas, repetitivas, podrían ser reemplazadas por este tipo de nuevas tecnologías y, digamos que en los empleos en donde hay una afectación directa y, digamoslo así, dramática, pues emerge una necesidad de repensar otras competencias necesarias para aportar a las organizaciones. Ahora bien, hay una cosa que no se habla cuando el argumento reside únicamente en lo dramático, y es que si bien hay una transformación de esa fuerza laboral en ciertos sectores específicos, también existe y aparece, emerge la creación de nuevos empleos. Esto ha pasado, como lo decía, siempre que ocurre una revolución industrial. Suelo, por ejemplo, utilizar el caso del campo. Nuestros campesinos ahora utilizan proctores, naturalmente utilizan y hacen trabajo a mano, pero ciertas tareas que hacían únicamente con sus manos, pues ahora están tecnificadas y les permite tener un alcance muchísimo más intenso en sus tareas en el agro. Esto mismo pasa con los demás sectores. Ciertas tareas que son automatizadas, pues pueden estar... Rafael, pero espérame lo interrumpo ahí para plantearle un cuestionamiento que a mí se me viene a la cabeza y es ahí mismo, ahí donde en lo que usted me decía lo está describiendo muy bien, y es que si bien se generan nuevos empleos, es más, un rol, que yo sé que esto todavía no está inventado y que el desarrollo lo veremos literalmente cuando esta revolución tecnológica esté andando ya, pero los roles nuevos tienen que ver más en la alianza en la que el hombre pone a andar la inteligencia artificial, pero sí se reduce mucho más la mano de obra e incluso las labores ya de organización de información e incluso de producción de planteamientos. Entonces, ¿cómo garantizar o cómo decirle a la gente que esté tranquila con que ese nivel que usted explica de generación de nuevos empleos va a estar a la altura de literalmente emplear a quienes necesitan trabajo? Así se preparen para esto que viene. Sí, tienes toda la razón en lo que estás argumentando. Pasa una cuestión y es que ciertas tareas automatizables ahora van a permitir que la fuerza laboral se concentre en otros aspectos que residen, por ejemplo, en lo estratégico y en lo creativo, que antes estábamos mal utilizando por concentrarnos en lo automático, digamos que en lo repetitivo. Ciertamente lo que hay que hacer es garantizar, es decir, primero no ocultar que esto está pasando, esto es una bola de nieve que no podemos parar, y repensar y además incluir aspectos, lo notaste muy bien, que tienen que ver con la cualificación y la alfabetización en este tipo de temas, para de alguna manera utilizarlo para mejorar las fuerzas de trabajo que tenemos actualmente. Y de lado, pues también pensar en nuevas tareas que podrían estar sopesadas con este tipo de tecnologías. Fernan, lo escucho sobre este punto. Algo que digamos estamos viviendo hoy en día, ya en el 2024, los famosos estudiantes, de pronto los juzgados, cuando te escribían, cuando hablaban y te escribían todo, eso se va a acabar, pero ¿qué va a pasar? Esas personas van a poder entrar a analizar lo que estaba pasando, lo que están diciendo, los implicados. Entonces, lo que vamos a pasar es cambiar esas tareas, pasar de lo mecánico a lo analítico y lo estratégico, como lo está diciendo Rafael. Pero sí, claro que se van a acabar esas, pero importante es que entiendan que esto llegó para quedarse, y no es difícil conocer esas nuevas tecnologías en Internet. Hay una cantidad de blogs, de YouTube, de chat, que pueden compartir y pueden aprender. Entonces, es un llamado a la gente, a cualquier ciudadano, cualquiera, desde el más humilde hasta el más sofisticado, para que aprendan esas nuevas tecnologías. No es tan difícil. Y los invitamos a todos a que entren y conozcan esas tecnologías. Bueno, pero ahí usted toca otro punto, y es en el que de pronto estamos quedados, no solo como país, sino a nivel mundial, y es en la capacitación y en la educación en esta materia. Porque si no se brindan desde incluso las primeras edades, en la edad escolar, los conocimientos sobre inteligencia artificial, claramente llegamos a la edad de adquirir o entrar a una carrera profesional, y vamos a seguir perpetuando la formación que tenemos hoy. ¿Es esto una falla a nivel mundial, Rafael? Yo creo que no, ¿sabes? O sea, la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías han venido a oxigenar los portafolios académicos en las universidades y en las instituciones de educación en general. Digamos que, a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos personas que usan, digamos que producen datos, otros, bueno, utilizan la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Unos son espectadores, otros la utilizan, y otros crean inteligencias artificiales. Si bien, digamos, estamos criticando un poco este tipo de cosas y satanizándolas, si se quiere, pues día a día las estamos utilizando incluso sin saber, porque estamos produciendo datos 24-7. El papel de las instituciones, de las universidades es fundamental y de los gobiernos también. Hay un tema súper importante que me encantará que pudiéramos hablar más adelante que tiene que ver con la regulación, porque una cosa, pues sí, es, digamos, el papel de la alfabetización, pero otra es muy importante de la regulación para su uso en términos gubernamentales y organizacionales. Sí, mire que aquí, Fernan, le quiero preguntar sobre algunos comentarios de los usuarios a esta hora, porque puntualmente Guillermo Espinosa dice, la inteligencia artificial afectará a los empleos más capacitados, no los trabajos manuales, e incluso esto lleva al planteamiento del Fondo Monetario Internacional en el sentido en que afectará más a las economías desarrolladas en un 60% versus a un 40% de las economías emergentes o de los países en desarrollo, porque precisamente tienen esos sistemas que van a adquirir ya la inteligencia artificial a reemplazar fuerzas laborales y versus los que aún tienen esos trabajos manuales. Entonces, sí, el Fondo Monetario Internacional tiene un punto en esa afirmación, lo que significa que no necesariamente mayor desarrollo implica que la inteligencia artificial mejore lo que tiene que ver la oferta laboral. No, lo que sí viene es, y para las personas capacitadas y de alto impacto, lo que tienen que hacer es usar la inteligencia artificial para que sean más productivos. Nosotros lo usamos día a día. Cuando desarrollamos software, nosotros le decimos a la inteligencia artificial que nos diga cuáles son los errores que estamos desarrollando. No tengo que tener 20 personas que hagan sistema de errores, sino que la inteligencia me ayuda para mejorar lo que estoy haciendo y ser más productivo, y es un reto en lo que yo tengo que trabajar directamente y me cumple los temas como errores o problemáticas que tenía, que eran mecánicas, pero sí soluciona temas mecánicos. Y yo como persona que digamos que hacemos temas de software o hacemos temas de alto impacto, de alto nivel educativo, la usamos para ser más productivos. Claro que sí. Y es un reto que tienen, vuelvo e insisto, las personas en cómo usarla. La inteligencia artificial como cualquier herramienta es un medio y no es un fin. Y eso es lo que tenemos que ver. Sí, pero mire, quiero escucharlo sobre este punto, Rafael, teniendo en cuenta porque encontré aquí la afirmación puntual del Fondo Monetario Internacional sobre la afectación en las economías desarrolladas y lo que dice es que las aplicaciones de la inteligencia artificial pueden ejecutar tareas clave que pues sí, actualmente realizan los humanos, lo que a su vez... ...como un beneficio. ¿Te imaginas que una fuerza de trabajo altísimamente educada pueda no destinar su tiempo a tareas repetitivas, pero a tareas estratégicas? Yo lo veo como un beneficio. Y hay un estudio muy interesante, se llama el estudio de Manpower, que habla sobre, digamos, el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre ciertas tareas y tiene un alcance muchísimo mayor en los profesionales que tienen título de maestría y doctorado. Son los que tienen títulos superiores. Esto es positivo desde mi perspectiva porque entonces ahora podemos concentrarnos en aspectos muchísimo más estratégicos que implican los nuevos problemas complejos de la sociedad. Fernan, a esta hora, a las 8 y 19 minutos, un usuario nos dice lo siguiente aquí en nuestro canal de YouTube, Sela. En este momento, la inteligencia artificial hace perder tiempo ya que tiene muchos errores. En unos cinco años sí podría ser útil. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Cómo lo analiza usted? Es verdad. Hay varios errores que generan la inteligencia artificial. Uno no puede... Por eso es importante el análisis que uno cuando la usa... La verdad, cuando uno pone... ...y hace algunas preguntas, a veces, y en varias ocasiones, nos salen varios errores. Y en la oficina los buscamos permanentemente. Por eso hay que ir capacitando a la inteligencia artificial y hacerle varias preguntas para poder llegar a lo que uno esté buscando. No se puede crear, creer de inmediato lo que manda la inteligencia artificial, sino hacer varias preguntas para llegar a una misma conclusión. Es muy importante la pregunta del televidente. Rafael, los errores de la inteligencia artificial hoy como herramienta que estamos descubriendo. Sí, mucho se habla de los errores y de los sesgos. Esa es otra cosa súper importante. Sin embargo, la inteligencia artificial, que está muy alineada con el aprendizaje de máquinas, garantiza que la máquina va aprendiendo mejor desde su uso. Entonces, esos errores se van corrigiendo una vez se va trabajando más. Y además, el output de la inteligencia artificial depende mucho de su input. Este input, que es el pedido que uno le da a la inteligencia artificial, que se conoce como PROMP, es fundamental. Es decir, para garantizar mejores resultados, el pedido que se le debe hacer a la inteligencia artificial debe, pues digamos, satisfacer unas reglas estratégicas que permiten que ese producto sea el mejor posible. Otra cosa son los sesgos, que es muy importante. Algunos hablan de los sesgos de injusticia de la inteligencia artificial, pero es que el sesgo no le pertenece a la inteligencia artificial, sino a quien programa la inteligencia artificial. Por eso la cualificación, la ética, la justicia social, a la hora de utilizar este tipo de data, pues también es fundamental en este tipo de temas. Sí, ya está ahora Rafael y Fernan. Fernan, lo escucho. Sí, hay algo importante. Cuando utilizamos inteligencia artificial, ahora en día que estamos haciendo telemedicina, para ayudar al médico a tomar decisiones, siempre se le informa a los médicos, los sectores de salud, esto es información. ¿Qué le puede ayudar a usted a tomar una decisión? Más, no tome lo que exactamente dijo la inteligencia artificial. Por eso la inteligencia nunca va a reemplazar al ser humano cuando hay temas analíticos y cuando hay responsabilidades directamente. Sí, miren, lo que les quería plantear, ya vamos a tener que ir cerrando, pero les quiero hacer dos preguntas para el cierre de sala de prensa. Una que viene de un usuario que está muy activos aquí en esta conversación. Es muy interesante el tema. Dice David Esteban Rojas. Indiscutiblemente, las personas con brechas tecnológicas como las personas mayores y aquellos que no cuentan con acceso a educación de calidad, en Colombia, la mayoría de regiones, se van a quedar rezagados en ese nuevo modelo productivo. Esto es una afirmación, sí, si bien cierta, o diganme ustedes, es un riesgo que sí o sí se va a tener que asumir por cuenta de esta revolución tecnológica, Rafael. Sí y no. Pongamos el ejemplo Colombia. El Ministerio de las TIC ha tenido unas estrategias de edu-tech gratuitas impresionantes que van desde los niveles, desde las edades más pequeñas hasta las edades más avanzadas, pasando por niveles informales y formales en educación. Están patrocinando cursos no solo en formatos bootcamp, sino también especializaciones, maestrías y formaciones de altísimo nivel. Habrá que estar súper pendiente de este tipo de convocatorias y además hay muchísimo material también disponible para todos y todas en este tipo de temas. Es cierto que la tecnología, que se necesita garantizar una suerte de conectividad y garantizar ciertos recursos físicos y tecnológicos para que las personas menos favorecidas puedan acceder a esto. Pero hay que decir que, por ejemplo, en el gobierno pues están intentando garantizar este tipo de cuestiones y yo sí estoy muy feliz de los avances que ha tenido este ministerio en este tema. Fernando Fernández, sobre quiénes se quedarían rezagados por la llegada de la inteligencia artificial a diferentes campos laborales. Lo primero es, digamos, el tema de conectividad para mí. Creo que es fundamental en este tipo de la nueva tecnología, de inteligencia artificial. Esperemos que el 5G sí se difunda de la manera adecuada, como fue la última subasta. Pero también esto es una responsabilidad, más que el gobierno, también de cada uno de nosotros. Porque el contenido también hay gratuidad en todo el contenido en Internet. Lo que tiene que trabajar el gobierno es en terminales y en tema de conectividad para poder darles oportunidades a todos los ciudadanos en todo el territorio. Bueno, y para terminar, otra afirmación de esas crudas, pero muchas veces ciertas. Quiero que ustedes me digan si el costo de esa revolución tecnológica en la que estamos ya entrando o a la que ya entramos como sociedad va también a costar sí o sí, indudablemente, inevitablemente, los puestos laborales. Es decir, el costo-beneficio de esto tiene que ver con sí, el avance como sociedad en materia tecnológica, pero la reducción de empleabilidad a nivel mundial, como sucedió, y esto tiene que ver incluso con el desarrollo de la humanidad en sí, en la revolución industrial, cuando la máquina reemplazó al hombre para muchas labores. ¿Es esto lo que va a pasar y tenemos que asumirlo, sí o no, Rafael? Es lo que está pasando. Entonces, fíjate que no hay un reemplazo completo de la fuerza laboral humana, sino que hay una transformación de los oficios. Ciertos oficios que residen, pues como en lo automatizable, repetible, pueden fácilmente ser reemplazados o transformados por estas inteligencias. Pero con la incorporación de este tipo de tecnologías también, insisto, se reoxigenan otros tipos de fuerzas de trabajo y aparecen unos nuevos empleos. Bueno, pero el punto es que no hay que hacernos tantas esperanzas con esos nuevos puestos, porque claramente en la balanza la proporción de los que se pierden con los que se crean va a ser mucho mayor de este lado, ¿no? Pues habrá que medir el asunto. Pero digamos que estamos trabajando desde unas cifras anticipadas. Lo que yo sí siento es que la transformación pues permitirá un equilibrio y transformará los puestos de trabajo actuales. Fernan, su conclusión sobre este tema del costo laboral. Algo importante es, con respecto a las economías emergentes o desarrolladas, es que las economías desarrolladas, hablando ya como ciudadano, sí pueden pagar esa inteligencia artificial, porque sabemos que 20 dólares al mes para una persona que esté en Estados Unidos o en los países del primer mundo es muy económico, pero para Colombia es muy costoso. Entonces, esa inmersión que van a tener un país como Colombia, diferente a la inmersión que puede tener un país como Estados Unidos, se va a demorar un poco más. Entonces, yo sí veo importante que el gobierno haga un esfuerzo para entregar ese conocimiento y ese exceso a todos los ciudadanos y que empiecen a trabajar y empezar como, coloquialmente decimos, cacharrear para que puedan entender que es lo que está pasando y no tanta teoría sino ya la práctica. Y esos ciudadanos que estén en la práctica, que se van a meter, van a poder lograr trascender en los nuevos campos, los nuevos cargos que se... los nuevos empleos que se generen y los otros se van a rezagar y vamos a tener grandes dificultades. Son entonces varios temas en los que el gobierno tiene que cacharrear, como dice Fernan, y trabajar para que podamos estar al nivel en esta transformación digital, en esta revolución tecnológica que se nos viene, en la que ya estamos. Rafael Fernan, fue un gusto tenerlos aquí en Sala de Prensa hoy. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mara. Un placer es nuestro. Y a las 8.27 también les damos las gracias a ustedes, nuestros usuarios, a David Esteban Rojas, a Guillermo Espinosa, Rafael Andrés Borges, Guillermo Alejandro Durán, que hicieron parte de esta muy interesante discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en los campos laborales. Quédense conectados. Ya llega Signo Pesos aquí a Caracol. Ahora, feliz noche. ísimas gracias.